¿Cuánto dinero? Aproximadamente más de 10.000 pesos. ¿Y qué quieren terminar acá en la iglesia? El salón, lo que es piso, lo que son las terminaciones para poder dejarle un buen funcionamiento que la municipalidad pide y para poder seguir abasteciendo lo que es la biblia que tiene, el comedor, lo que es el centro preventivo en contra de las adicciones, un hogar de tránsito porque hay gente que asiste con respecto a ropa, comida, higiene, bueno y terminar todo esto. ¿La iglesia funciona todo el día porque ustedes dan alojamiento a gente que pasa por la terminal? Sí, hay gente que viene, que pide asilo, hay gente a la que se le ha dado dos o tres días, lo que pasa es que es un hogar de tránsito, no de mucho tiempo, pero sí por horas, días y gente joven que ha venido con problemas de drogadicción que también ha sido asistida. ¿Y todo eso para mejorar las instalaciones? Todo eso para seguir ayudando, por eso acudimos a ustedes pidiéndole que a quien quiera, a quien sepa de quién cometió este hecho, por favor que le hablen, que Dios le toque el corazón, si quiere devolver el dinero, le amamos, le oramos para que Dios le salve, pero necesitamos seguir adelante. Hay niños que necesitan con la copa de leche, hay niños que les cambiamos las vidas y no son delincuentes posteriores, porque reciben amor, reciben lo que no tienen de contención y necesitamos que ese dinero vuelva y si no, si hay gente en la comunidad que quiere darnos una mano, estamos dispuestos, pero la verdad que la Iglesia sufre la deuda ahora del préstamo y encima seguir avanzando, porque esto no puede pararse, no podemos bajar los brazos. Y bueno, esperamos que quien haya cometido este acto se arrepienta y si no, bueno, que lo que gaste con eso realmente sirva para ayudar, porque nuestra finalidad es... Gracias por ver el video.